Es un jugador muy hábil. Te dabas cuenta que era un distinto. Tiene la capacidad de salirse muchas veces del libreto. Es un jugador que juega en la cara de la defensa. Es imprescindible. Mi interés por el rugby comenzó en primero de primaria. Tite cuando era chico era un jugador muy habilidoso, muy talentoso. Te dabas cuenta que era un distinto. Sí, destacabas. Porque más allá de que era chiquito era muy vivaz. Y aparte iba para adelante. Bueno, Tite en un momento tuvo que elegir entre el fútbol y el rugby. Yo tenía 17 años, 18. Tenía muchos a mi alrededor que me decían que tenía que jugar al fútbol. Jugaba igual de bien que al rugby, al fútbol. Era un deporte que me gustaba, que me gusta y que me gustaba mucho. Creo que es algo que se nota mucho ya al verlo jugar al rugby. Siempre que juega con el pie genera cosas productivas. Siempre son jugadas mágicas. De nuestro grupo de amigos es nuestro Messi, digamos. Dejé el fútbol de ese momento. Yo estaba haciendo la pretemporada en un club de fútbol. Y nada, me decidí por jugar en los Teritos. Y ahí una vez que tomé la decisión, nunca más paré. Y bueno, con mucha convicción. Y sobre todo porque me divertía mucho jugar al rugby con mis amigos. No ha cambiado esa chispa que tiene, esa vivacidad de leer cosas que otros no vemos. Es un jugador muy hábil, muy técnico. Es un jugador que es imprevisible para las defensas. Es un jugador que juega en la cara de la defensa. La patada, el juego estratégico. Adaptarse al sistema. La madurez de liderar un equipo. Un líder en el juego. Es un 10 distinto. Los rivales nunca lo pueden medir, nunca. Porque te puedes saltar con... es impredecible. Tiene la capacidad de salirse muchas veces del libreto. Que bueno, es lo que nos gusta mucho a todos. Arranqué el 2020 del profesionalismo. Ahí me cuestioné bastante, más que nada mi vida. De si quería ser profesional porque se venía Peñarol, contratos y demás. Me parece que a él le hizo muy bien poder desarrollarse profesionalmente acá en Uruguay. Es recontravalorable estar acá pudiendo estudiar. Sin lugar a dudas de tener a tu familia, a tus amigos y a tu novia acá. Para él es muy importante salir de un partido y ya tener ese encuentro con amigos, con familia, con la novia. Tuve la oportunidad de irme en 2021 a Estados Unidos. Y no me fui justamente porque cuando ponés en la balanza las cosas, a veces termina dándote un saldo mucho más positivo el quedarte acá. Por el hecho de que estás acá con toda tu gente, estudiando. En un país tan lindo como Uruguay. Y bueno, la verdad es una oportunidad re linda. Bueno, ver a Tite jugando de forma profesional acá en Uruguay. A nosotros ni caberá que nos genera tremendo placer por el simple hecho de tenerlo acá cerca. No había posibilidad de ser profesional acá en Uruguay. Dado que no había clubes profesionales que te paguen. Nosotros estábamos lejísimos en la estructura, en todo. Todo nos hacía estar lejos. Porque la verdad que el centro de alto rendimiento que hay hoy, en ese momento no existía. Tiene acá el charrúa donde tiene todas las comodidades. Tiene el gimnasio, tiene la cancha, los entrenadores a disposición. Tiene el nutricionista, tiene todas las comodidades que nunca antes se tuvo en Uruguay. Sin lugar a dudas, jugador que entra ahí se potencia en todos los aspectos. Como es una temporada de seis meses, lo que hace muy bien es que te mejora mucho el jugador. Creo que ese contexto profesional lo potencializó y hoy es lo que es Tite hoy para el equipo. Es un líder en el juego. Es decir, se está haciendo y formando un 10 que creo llega en las mejores condiciones al Mundial de Francia. La base de la selección es Peñarol. Es una competencia que nos aportó muchísimo al desarrollo del rugby de selección. Estando todos los primeros semestres juntos, hace que nosotros conectemos mucho más entre nosotros. Tener la posibilidad de tener esos jugadores acá, desarrollarlos acá y verlos en una competencia como la Superliga, creo que es una ventaja enorme y creo que en Uruguay se han visto esos frutos. Los resultados están. Uruguay clasificó al Mundial, Chile clasificó al Mundial, la región está creciendo bastante. Por suerte vino lo que vino. La verdad que es una alegría enorme y que esté pasando y que se siga avanzando. Y creo que la Superliga le dio eso a Tite para poder hoy contar con Tite como opción de 10 para el Mundial de Francia 2023. Es un orgullo tremendo representar a los Teros, representas a tu familia, a tus amigos, a tu novia, a todos los uruguayos. Entonces los Teros es por ahí la frutilla de la torta.